¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los cambios que vendrán, es ya casi un hecho que veremos una modificación en torno a la ley del aborto en España. ¿Por qué decimos que es ya casi un hecho? Porque ya el Ministro de Justicia ha anunciado que está preparada la modificación para la ley vigente de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles serían estos cambios? Se maneja que las modificaciones serán en torno al modelo de supuestos concretos en vez de desplazos. ¿Qué es esto? Que ahora se tendrán que cubrir una serie de requisitos en vez de manejarlo por tiempos. Por ejemplo, en España se ha manejado que la interrupción del embarazo puede darse hasta las 14 semanas o hasta la semana 22 solo en caso de que sea un riesgo para la vida o salud de la madre o que el feto presente una grave anomalía. Pero en España no es en el único país donde se está llevando al debate el tema del aborto y donde también se está acotando. Tenemos el caso especial de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Arkansas se acaba de aprobar el 6 de marzo una ley para prohibir sin excepción todo tipo de aborto después de la semana 12. En Dakota del Norte también se prohibió practicar abortos tan pronto pueda ser detectado el latido del bebé y esto puede suceder a partir de la sexta semana. En Kansas se ha dado ya el visto bueno a una norma que establece que la vida comienza desde la fecundación y también aquí se han reducido los beneficios a las clínicas privadas. En Virginia la Junta de Salud de Gobierno también aprobó códigos más estrictos para estas clínicas, para la operación de estas clínicas. En Alabama también acaba de salir adelante una ley que eleva los requisitos de seguridad de las mismas clínicas. Esto es en Estados Unidos. Mientras tanto estamos viendo que también en Uruguay se sigue avanzando en el camino para establecer un referéndum y que la población pueda votar para derogar el aborto. Sin duda la protección humana está dando pasos agigantados en otras partes y también se está posicionando según va avanzando esta materia donde en otros países lamentablemente la discapacidad, el sexo, se está convirtiendo en una fuente de discriminación desde antes del nacimiento. Pero la tarea para todos estos grupos y todos estos países que están avanzando va mucho más allá porque no solo se trata de la protección a los no nacidos, sino que después de esto, tanto los grupos como los países tendrán que trabajar para establecer políticas que establezcan un adecuado crecimiento de todas las personas, de las no nacidas y de las ya nacidas. Para younfluyo.com, Ana Ramírez.